El gobierno de Veracruz apoya al gobierno federal en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, alejando las drogas de nuestras calles, destruyendo obras producto de la piratería y con el decomiso de máquinas tragamonedas en diversas regiones del estado. Con acciones concretas ganaremos esta lucha. Vivir y progresar. Gobierno de Veracruz. ¡Gracias!